Gestionando el SEO, episodio número 13. Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Gestionando el SEO. El podcast donde hablamos de todas las técnicas, procesos, estrategias, herramientas y novedades del mundo del SEO. Y además te damos los recursos para gestionarlo. Mi nombre es Guido Masei de guidomasei.com y arroba guidomasei.seo en Twitter y en todas las redes sociales. En este episodio vamos a estar hablando sobre la importancia de los logs para el SEO. Un tema del que no se habla mucho y para entenderlo y llevar a la práctica este tipo de análisis, vamos a hablar con alguien que es todo un referente sobre temas técnicos en la comunidad SEO. Alguien que constantemente está contribuyendo y aportando su enorme conocimiento. Vamos ya mismo con la presentación del invitado. El invitado de hoy se encuentra actualmente desplegando su talento en Australia. Se desempeña como especialista SEO en Embato. Es experto producto oro en el foro de Google Webmasters y distinguido colaborador en el foro de Moss. Speaker internacional en eventos de SEO y en marketing digital. Ingeniero electrónico de formación. Le damos la bienvenida a Gestionando el SEO a Gastón Riera. ¿Cómo estás Gastón? ¿Cómo andas Guido? Gracias por la invitación. Estoy muy contento de estar acá. Por favor, gracias a vos por tomarte un ratito y conversar con nosotros. Te digo que se siente raro cuando me haces la presentación. Como que se siente raro escuchar, decir, mirá cuántos laureles que tiene el tipo este y yo me siento como un pichón nomás. No, pero te eres una trayectoria. Yo te sigo, te lo digo, ya quiero mencionar, valoro mucho lo que haces. Así que para mí todo un gusto tenerte acá en el podcast. Buenísimo, muchas gracias. Gastón, ya llevas unos años en Australia. ¿Cómo ves el mercado del SEO en español en comparación con el SEO en inglés? Y puntualmente en Australia en particular. ¿Estamos tan lejos como parece o no tanto? Vos sabés que, yo creo que no tanto, me llevé una sorpresa. Yo sentía que Australia, o por lo menos en Argentina, tenemos como esa visión de que Australia es el primer mundo, que está allá lejos. Pero en términos de SEO, están ahí nomás. Incluso me he sorprendido con varias empresas y colegas, amigos que me he hecho acá en Australia, que el estado de SEO no está tan avanzado. Eso, si hablas de compañías que solamente venden en Australia. Ahora, si te vas a compañías que ya tienen alcance internacional, como es el caso de Envato, como por ejemplo está Canva acá, o está Atlassian, ese tipo de empresas, o Trello, ese tipo de empresas que ya compiten en mercados mucho más competitivos como los europeos o el de Estados Unidos. Ahí ya la cosa se pone más interesante y sí se nota la diferencia. ¿Cuál fue el cambio más radical que te encontraste haciendo SEO en Australia, comparándolo con lo que venías haciendo en Argentina? ¿Hay algo así en particular que te haya sorprendido? Lo que a mí me chocó bastante, yo antes de venir a Australia estaba trabajando en Mercado Libre. El Mercado Libre tiene una filosofía de estar siempre en la última tecnología y estar muy haciendo lo último y lo mejor y todo. Y sentí que para acá fue como, yo me esperaba que iba a estar a la misma altura, que iba a estar en las mismas ligas. Y sentí como que fue un retroceso bastante significativo. Como decirte... Ah, en la TAM era la Champions y esta se baja tu herida. Fue tremendo, sí. Por lo menos, no quiero decir la TAM, pero por lo menos Mercado Libre, porque no tengo muchas referencias de otras empresas en la TAM. Pero Mercado Libre sí, estaba muy en lo mejor, había muchos accesos y muchas cosas que estaban mucho más avanzados. Bueno, Mercado Libre compite con Amazon, ya es una compañía que vale 50.000 millones de dólares. Está bien que estén ahí. Pero sí, yo me chocó con eso, a título profesional por lo menos, me chocó con eso. A título personal, te puedo decir que yo era una persona que odiaba las playas, y ahora soy un loco más de las playas, vivo a 5 minutos de una playa, estoy yendo todos los días, o día por medio, a meterme a la playa. Es increíble. ¿Ya salió el Gastón Surfer o todavía no? Vos sabés que estoy cerca, estoy cerca. Estoy cerca ahora en el break de Navidad. Me voy a anotar en algunas clases de surf. Y ya me imaginas que capaz que el año que viene me ves con el pelo rubio, con un colgante de tiente de tiburón, viste. Totalmente, sí, sí, sí. Estereotipo de surfer. Subir las fotos a las redes sociales cuando arranquen la etapa surfer. Gastón, tenés formación de ingeniero electrónico. ¿Cómo fue ese paso de ingeniero electrónico a SEO? Para mí fue, yo nunca trabajé como ingeniero electrónico. Creo que ya nunca voy a trabajar como ingeniero electrónico. A quien más le dolió fue a mi familia, porque me apoyaron, estoy muy agradecido por eso. Me apoyaron para que pueda estudiar. Yo soy un niño de una ciudad muy chiquita de Buenos Aires, llamada Lincoln. Me fui a estudiar a La Plata y estuve 7 o 8 años estudiando ingeniería. Y al final no trabajé nada en ingeniería. Y para mí fue casi natural. Es como, yo podría no haber estudiado ingeniería y podría haber terminado en SEO de la misma manera. Le rompiste el corazón a mamá, ¿no? Uf, vos sabés que yo me egresé un 3 de julio del 2017. Y bueno, en Argentina está esa costumbre de que cuando te egresás te tiran huevo, harina y cosas así. Y yo había aceptado para entrar a Mercado Libre y empezaba a trabajar en Mercado Libre el 10 de julio. Y mientras me estaban tirando porquerías, mi familia me estaba preguntando y me diciendo ¿Estás seguro que querés ir a trabajar en Mercado Libre? ¿Hacer algo de marketing? ¿Estar ahí con la computadora? Me decían. Y no sé, no trabajar en ingeniería. Le digo, sí, quedá tranquila. Todo va a estar. Le digo yo. Hoy ya no me dicen nada de eso porque, claro. No, hoy ya elijo exitoso. Ahora ya está. Es más, mamá te dice, Gastoncito, siempre te apoyé con el SEO del presidente. Sí. Asimismo, tengo que hacer la aclaración porque no les obliga. Hubo cosas que sí me ayudaron en mi etapa profesional de ingeniero. Yo siento que la formación que tuve yo como ingeniero electrónico me enfoqué en la parte de sistemas digitales. Entonces yo estudié, como dos años seguidos, cómo funciona Internet. Cómo son los servidores. Cómo en su momento pude configurar un servidor web por completo. Entonces sé o entiendo más o menos la idea de cómo funciona Internet. Por qué las cosas están donde están. Cómo llegás a donde llegás y por qué Internet funciona. Por qué estamos donde estamos. Y eso me ayudó a entender un poco más cómo Google tiene que funcionar. Eso por un lado. Por otro lado, yo siento que ingeniería y en general todas las educaciones universitarias o de grado avanzado, para no hablar solamente de universitario, te entrenan para poder resolver problemas. Particularmente en ingeniería. Y yo soy muy curioso y me gusta mucho resolver problemas. Entonces siento que eso me ayudó un montón. Particularmente para SEO, que son todos los días un problema extinto y Google está cambiando todos los meses. Totalmente. Me imagino que también, obviamente, te da las respuestas, pero también te da las herramientas para hacerte las preguntas de por qué funcionan las cosas, ¿no? Que una vez se lo da por dado. Definitivamente. Y te ayuda a cuestionar también. A mí, por lo menos, me ayuda a cuestionar. Porque a veces... No, a veces. Todos los sitios web son diferentes. Tienen mecánicas diferentes. Tienen comportamientos de usuarios que son distintos. Hay servidores distintos. Y después, si fueran programaciones custom, los programaron humanos. Y los humanos somos todos distintos. Entonces va a haber errores, va a haber problemas, va a haber formas de configuraciones distintas. Y así te da la magia y la belleza que tiene el mundo, que es todos problemas distintos. Todo es igual al otro. Gastor, habías comentado en otras entrevistas que venís del mundo Black Hat, que habías tenido mucha participación en Foro Beta o en otro tipo de foros. ¿Se extraña ese primer amor con el Black Hat o tenés algo ahí siempre dando vuelta? Ah, eso es algo que podría haber dicho cuando apuntaste en la diferencia entre mercado latino y mercado australiano del SEO. Es muy blajatero el mercado latino. El mercado latino es completamente blajatero. Porque lo que buscamos es exprimir cada peso, cada dólar que tenemos, lo queremos exprimir al máximo. Y acá como que no, acá como que está todo relajado. Jugamos con las reglas del White Hat. Queremos hacer las cosas bien. Hay presupuesto, hay cosas. Hay otras, se juega con otras reglas. Pero para responder tu pregunta, sí extraño un poco esa emoción, esa dinámica que había, que hay hoy en día todavía, pero también es muy estresante. Porque sabés que podés hacer mucha plata o generar mucho tráfico en un periodo muy corto, pero sabés que eso se va a caer. Un Black Hat nunca es sostenible. Y me dejó de gustar. Me quiero corregir. Me gusta más hacer lo que estoy haciendo hoy en día, trabajar con proyectos grandes y generar impactos de otra manera, que tanto meterme en Black Hat. Cada dos por tres me agarran esas locuras y capaz que me paso tres fines de semana haciendo alguna cosa rara. Pero queda ahí. Nunca van a dar la luz. Toda una declaración te saqué. Gastón Riera me dejó de gustar el Black Hat. Sigo siendo usuario de Foroeta. Lo quiero mucho, Foroeta. Crecí gracias a Foroeta. No te divorciaste definitivamente. No, para nada. A mí me gusta pensar que mis inicios reales en SEO fue porque yo quería hacer plata en una de las tantas crisis que tuvo Argentina. O de la eterna crisis que tiene Argentina. Crisis económica. Entonces caí en Foroeta que podías crear un sitio web que era relativamente fácil, barato y vender enlaces. Y así terminé teniendo una red privada de blogs de cientos de sitios. Y bueno, ahí había cosas cuestionables. Cuestionables. Dejémoslo con. Con la gente un poco emocionales. Definitivamente. Gastón, contanos. Recién mencionaste Mercado Libre y me gustaría meterme en ese tema. Mercado Libre para quienes nos escuchan fuera de la TAM. Es el e-commerce más grande de Latinoamérica. Contanos un poco esa experiencia de... Bueno, el desafío de gestionar ese sitio enorme. Y pasemos un poco a tu actualidad también en Envato. Envato, para quienes no lo conocen, es el creador de Thin Forest. Cualquiera que haya usado WordPress sabe lo que es Thin Forest. ¿Cómo fue? Digamos, contanos un poco estas dos experiencias tuyas. ¿Vos sabés que las experiencias son bastante similares y distintas a la vez? Déjame elaborar un poco en eso. El punto en común, el punto en contacto que tienen ambas empresas es que tienen sitios que son de talla gigantesca. Cuando me refiero a talla gigantesca es cuando ya tiene más de 10 millones o 20 millones de páginas. Bueno, Mercado Libre en su momento, en el 2019, antes de que yo me vaya, llegué a contar en alguna de las queries que hice un billón, billón con B, larga. O sea, mil millones de páginas que Google había visto. Es una escala... Es impresionante. Impensable. Creo que debe haber pocos sitios tan grandes en el mundo. Quizás Amazon, contando todos sus sitios web juntos, todos sus países, puede llegar a eso. Bueno, Mercado Libre llega a ese número porque si contás los 20 países en los que está trabajando 18, se junta toda esa página. Entonces, eso es lo lindo, que trabajás con escalas inimaginables y te da un acercamiento al CEO, un acercamiento a las estrategias de manera distinta. Porque son sitios que son altamente templetizados. Es un gran template que se replica para miles de millones de páginas y te hace pensar en, en vez de querer optimizar una página para una, dos o tres keywords, tenés que pensar en optimizar mil páginas para mil, dos mil, tres mil keywords y tiene que ser algo que sea escalable. Que se pueda automatizar, que sea dinámico, es pensar en reglas, en pensar en funciones, cosas así. La diferencia que había, que hay, bueno, no estoy muy en contacto con el equipo de Mercado Libre, pero el Mercado Libre tiene, como había dicho antes, mil millones de páginas en ese momento y éramos solamente tres personas manejando eso. Manejando, entre comillas. Éramos los que estábamos atrás de las estrategias de CEO. En el caso de Envato, hoy en día somos siete personas y yo, y era, en su momento estuve trabajando para Team Forest y era solamente yo que trabajaba en Team Forest. Y Team Forest tenía 50 millones de páginas hasta el año pasado. Entonces, si hacemos la extrapolación, era en Team Forest yo solo con 50 millones, en Mercado Libre éramos tres con mil millones. La proporción no correlaciona ahí. Eso habla un poco también de la optimización de los recursos que se hacen en la TAM. Hay poca gente que hace CEO y cuando se contrata a alguien se trata de hacerlo lo más escalado que posible. Mercado Libre tiene plata para contratar un equipo de 50 personas de CEO y seguramente se beneficiaría. Pero en su momento era como que no, somos tres y no hay presupuesto para más. o no querían dar presupuesto para más. Ya me estoy metiendo en temas peligrosos. Pero sí, es una forma de pensar a escala mucho más diferente. A mí me gusta mucho ese approach en CEO porque deja de ser un CEO de un artesano. Es pensar un CEO en escala, es pensar un CEO de industria, es hablar ya directamente con equipos de desarrollo, con equipos de producto, sentarte a pensar, a desarrollar software para hacer CEO. O desarrollar herramientas, o sea, desarrollar software que son herramientas que te ayudan a hacer tu CEO más escalable. Y eso a mí me huele en la cabeza. Me parece fantástico. y mi corazón de ingeniero en el fondo dice, ah, esto es lo más lindo que puedo ver. Estás creando. A tu juego te llamaron con eso, ¿no? Oh, realmente. Sí, es súper interesante. Aparte, lo que acabas de decir de desarrollar herramientas para CEO, porque claro, me imagino que el Excel con mil millones de filas muy lejos no llegás, ¿no? Empezás. Es la prueba del concepto. Yo vivo, mi vida está en Excel. Yo cuando, hay un chiste interno que tengo con mis amigos es que yo cuando empiezo a escribir un texto, empiezo en Excel en vez de empezar en Word. Es como que ya me sale innato. Sí, yo también. Soy súper fanático de eso. Sí, a mí me encanta. Ahora mismo tengo, debe tener como 50 pestañas abiertas, la mitad en Excel, con ideas tiradas ahí. Sí. Hay algo súper poderoso que tiene Excel, que siento que muchos, me voy a ir un poquito más atrás y me voy a abrir, de CEO, por, yo me gustan mucho las matemáticas. No tienen, no es raro eso, estoy en ingeniería, tiene sentido que tengan cierta facilidad con las matemáticas. Tengo una, tengo, tengo la opinión de que mucha gente odia las matemáticas porque no las entiende, porque no se las enseñaron bien. De la misma manera pasa con Excel. Hay mucha gente que odia el Excel porque dice, no, es que es matemática, es que está difícil, yo nunca fui buena en matemáticas en la escuela, y que patatín, y que patatán. Pero es porque no vieron lo potente que es, y la cantidad de cosas que se pueden hacer, y cómo te puede resolver la vida. Obviamente, ¿cómo no lo voy a defender yo si a mí me resuelve la vida tener Excel? Yo tengo Excel que están conectados con otros Excel. O sea, son varios Excel conectados a sí mismo que llaman a funciones. Yo soy tan manija que hasta tengo un Excel que mira la cantidad de followers que tengo en Twitter y cada vez que me sigo un follower nuevo me deja de seguir, me lo guardan Excel. Es como que... Qué grande, todo, todo trackeado. Es una cosa de trackeo, es una cosa de medir estadísticas, es una... Hay mucho poder que... Son preguntas simples que a veces nos hacemos que las podemos resolver de una manera automatizada y que puede quedar ahí. Ya con esto que me decís queda cursada la invitación para otro tema de gestionando el SEO que sea Excel para SEO. Sí. Mi mundo en SEO en mi día a día está en tres herramientas. Está en Search Console, obvio, en Google Spreadsheets porque soy fanático de Google y más allá que hablo de Excel, en realidad es Google Spreadsheets y Screaming Frog. Yo con esas tres cosas te puedo conquistar el mundo en SEO. Y me le planto a quien sea, a Gary Ice, a John Mueller, a Leila Solís, a Seba Galanterna y me le planto adelante, hablemos de SEO, yo con esas tres herramientas te conquisto el mundo. Gastón, ¿te tenemos en el Se on the Beach el año que viene? Tenemos que hablar con Sico, yo tengo unas ganas bárbaras de voy a estar, eso no queda duda. Hasta antes de que aparezca la pandemia de miércoles esta, yo iba a ser un speaker. Sí, sí, por eso pregunto, ¿no? mi cara sigue estando ahí, tengo la ilusión de poder estar, creo que ahora tengo más valor para aportar del que tenía hace dos años y sí, sí, tengo que escribirle a Sico y bueno, voy a usar esta pregunta que acabas de hacer para ponerlo en orzada a Sico y decirle, che, ya lo dije de manera pública, ya me tenés que invitar. No, y desde este humilde podcast apoyamos totalmente tu participación como speaker en el SEO en The Beach. Qué bueno, muchas gracias. Gastón, ya metiéndonos en tema, hoy vamos a hablar de logs para SEO. Arranquemos un poco por el principio. Contanos qué son los logs y qué información contienen. Bien, pues tengo que hacer un disclaimer, como ya se notó, me gusta, tengo una facilidad para irme a las cosas técnicas y me genera mucha pasión todo esto. Te pido por favor, Guido, que si me voy a algo muy técnico, tráeme. Te traigo de vuelta. Sí, porque me voy, tengo mi machete para no irme por muchas cosas, tengo algunas analogías acá para no irme al técnico, pero a veces se me escapa la apertura. ¿Qué son los logs y qué información contienen? Los logs son básicamente, es un registro de todas las cosas, de todas las veces que alguien o algo intenta acceder al servidor de tu página web. Cuando digo alguien o algo, es alguien un usuario, algo un bot, por ejemplo, Google Bot. Y es, logs, en inglés, es el registro. Así es, más o menos la traducción literal, podemos hablar de muchas otras traducciones, pero es un registro. Y es donde queda aceptado todo lo que pasó. Y a título personal yo siento que es la única fuente real para ver las visitas que tiene una página web. Podemos hablar de Google Analytics, podemos hablar de Search Console, podemos hablar de un montón de otros mediadores de traqueo, pero en los logs está la data cruda. Absolutamente todos los requests o los pedidos de acceso a nuestro dominio o al hosting que mantiene nuestro sitio web están ahí en el log. Bien, contanos dos o tres cosas fundamentales que uno puede extraer de un log. Por ejemplo, ya acabas de decir el tema de cuál es el bot que llega al sitio, ¿no? Ahí podemos ver si es Bing Bot, Google Bot o cualquier otro bot. Antes de pensar en teorías y cosas, análisis gruesos que se pueden hacer, lo más simple que puedes encontrar es cuántos los estados HTTP que Google Bot, cualquier bot que los usuarios encontraron al acceder a tu página web. Hoy en día, el más fácil es las redirecciones. Las redirecciones son algo que resuelve mucho la vida en las páginas web, pero también es un trauma, un problemón que se pueden generar ciclos de cadenas, no ciclos, cadenas de redirecciones muy fáciles. Los usuarios no lo ven, es difícil que un usuario note si son más de dos redirecciones, porque hoy tenemos internet rápido, en la mayoría de las ciudades grandes. Pero Google Bot sí las ve y a veces rompe mucho las bolas para sitios grandes. ¿Cuándo necesitamos? Sé que es una pregunta que viene más adelante, creo, pero esto es algo importante y que hay que sacarlo al principio de cualquier conversación de los blogs. ¿Cuándo vale la pena analizar los blogs? Solamente para sitios grandes, y mi definición de sitios grandes son más de 100.000 páginas. 100.000 páginas que Google haya visto, que es distinto de hablar de 100.000 páginas que estén indexadas. Porque va a haber un montón de páginas que tienen que tener no index, y van a estar excluidas porque a Google se le encantó no indexarlas, y muchas otras razones. Entonces, si tenés un sitio de más de 100.000 páginas, que eso, en mi propia estadística, estadística gastroncito rira.com, para mí, menos del 1% de las páginas del mundo tienen más de 100.000 páginas. Son un montón, el 1% de las páginas del mundo son un montón, serán millones, pero son pocas, y eso amerita que necesitan un tratamiento especial. Entonces, pensando que tenemos un sitio que tiene cientos de miles de páginas, si tenemos una redirección que afecta al 10%, estamos hablando de decenas de miles de redirecciones. Y eso, cada redirección le consume recursos al Googlebot. Y si hablamos de que Googlebot siempre, de que Google tiene que gastar plata para corolear tu sitio, sí, serán milésimas de centavos de dólar, pero es energía. Googlebot tiene, Google tiene sus servidores que cuestan plata, tienen electricidad, desarrolladores, y un montón de otras cosas. Entonces nosotros tenemos que hacer la vida lo más fácil posible a Googlebot para que pueda recorrer nuestro sitio. Entonces, con los logs podemos ver las redirecciones, por ejemplo. Podemos ver cuántas veces se encontró con un 404, o si hay redirecciones 302, o 301, o 307. Y así podemos ver de una manera muy rápida y simple cuánto tiempo está gastando o no gastando Google en recorrer nuestro sitio. Totalmente. Ese era, ahí ya me vas el pie para la próxima pregunta que en parte la contestaste. Pero una vez piensa en logs y dice, bueno, lo asocia directamente a crawl budget, ¿no? Y hay más, más allá de crawl budget, de conclusiones que uno puede obtener analizando logs para después aplicar alguna acción y mejorar el SEO del sitio. Por supuesto, sí. Crawl budget lo que tiene es que es el término más popular y que se usó mucho, se vino usando mucho hace varios años, y es uno de los términos que Google empezó a hablar. Cada vez que Google acuña un término en la comunidad de SEO nos agarramos y decimos, no, porque si lo dejo Google seguro debe ser verdad y vivimos y morimos por eso. Crawl budget es un poco, es una idea, no es algo que existe realmente, el propio Google dice, no es algo que existe, no es un número que nosotros podemos ver. Más allá de mis opiniones respecto a crawl budget, hay otras, por supuesto que hay otras cosas que podemos ver en blogs. A mí me gusta mucho pensar en el journey o todo el camino que recorren los usuarios o los bots. Y ahí es donde lo podemos reconstruir de manera 100% efectiva, 100% real desde los blogs. Porque, como les decía antes, y esto es algo que soy muy insistente, los blogs tienen toda la información que podemos encontrar. más allá de que en Google Analytics podemos asociar, Google Analytics es muy cómodo para usar, no tenemos toda la información. En Google Analytics no puedes ver las redirecciones, por ejemplo. A menos que lo tengas configurado para crear las redirecciones. Pero en general no está. Entonces, podemos, con los blogs, podemos reconstruir por dónde estuvo pasando Google Bot. Cuál fue el primer acceso que tuvo Google Bot y por dónde lo fue siguiendo. y ahí podemos decir, ah, podemos pensar, si Google entró a una página y sigue croleando esta página muchas veces por día o muy frecuentemente, una página, un set de páginas respecto al resto de las páginas, si croleoan muy frecuentemente estas páginas es porque son importantes. ¿Por qué son importantes? Podemos pensar en una teoría o construir una teoría de que esa página es más relevante o tiene más autoridad o simplemente tiene más backlinks o tiene más enlaces internos o a Google se le cantó que esa la página de inicio es la quinta página de una búsqueda y ya está. No sabemos. Pero podemos construir teorías y a través de esas teorías podemos armar nuestras estrategias y podemos decir, bueno, quizás Google está pasando por páginas que no nos interesan o que no son tan importantes y está dejando de lado las páginas que más nos interesan que por ahí le ponemos más énfasis porque convierte mejor porque nos da más plata o porque nos da más plata. Algo que siento que hay una cosa en la comunidad de SEO que no se habla mucho y que quizás muchos lo dan como por sentado. Perdón, me voy por las ramas, esto no es deluxe. Pido disculpas, pero siento que es un tema que se tiene que hablar más. ¿Por qué SEO existe? Existe porque tenemos que hacer plata, porque es un canal más de atribución de tráfico y el tráfico si no lo hacemos, si no lo convertimos en dólares, en plata, en cash, en nuestra cuenta banco o de la empresa o del proyecto en el que estemos, no sirve de nada. Nuestro trabajo como SEO es hacer que la empresa gane más plata, que el proyecto gane más plata o que convierta más. Si estamos trabajando en una empresa que sin fines de lucro, por ahí no tenemos que conseguir más plata, pero por ahí nuestro proyecto es conseguir más signups o conseguir más emails, que las personas terminen el concepto de conversión es que terminen registrándose para un email o una newsletter. Tenemos que tener el concepto en la cabeza de que SEO solamente sirve si somos buenos o logramos que el sitio convierta mejor o que sea más eficiente de alguna manera. A mí me gusta verlo en dólares, en plata, con tanta y sonante. Mi trabajo está bien hecho si yo al fin de mes o al fin del año a la empresa le hice ganar más plata o le hice gastar menos plata. Que es una de las cosas lindas que podemos hacer con los logs. Es hacer el servicio de los hosting más eficiente entonces gastan menos. Por ende ganan más plata al final. Al final del camino. Pero sí, hay muchos SEOs que dicen no porque tenemos que pensar en el usuario y cosas así. No. Si vos no hacés plata el proyecto no funciona. Punto. ¿Y cómo? ¿Es que estábamos hablando? No, no, no. Sigo con la siguiente consulta que es ¿Cómo accedemos a esos logs? ¿No? Como la mayoría de los casos son si tenés un sitio de más de cien mil páginas ya sos una empresa o tenés un equipo posiblemente tengas un equipo de desarrollo o tengas el hosting que estés usando o el servicio de servidores sea un servicio más dedicado no vas a estar contratando buena hosting y pagando cinco dólares por mes con un sitio que tiene cien mil páginas Entonces si tenés un equipo dedicado de infraestructura simplemente le pegás una llamada o le invitas una cerveza y decís che quiero acceder a los logs me pasás una parte de eso y te deberían ayudar Si no si no tenés un equipo de desarrollo es simplemente llamar al hosting o al soporte y decirle che necesito acceder a los logs y te van a decir qué parte de los logs o qué de los logs cuántos días o cuánto en general los logs pesan mucho porque están guardando toda la información que está sucediendo en el servidor entonces mi tip es siempre saber qué es lo que están buscando y hacerle el pedido más específico que se le puede hacer a esas personas yo siempre arranco pidiendo el último día si hoy es miércoles pedirles bueno dame los datos del martes las 24 horas del martes filtrado solamente para google bot cuando digo filtrado para google bot es que en el user agent uno de los campos que se guardan dentro de los logs que el user agent diga google bot y que esté filtrado solamente para una porción del sitio web entonces en vez de que te pasen 700 millones de líneas literalmente 700 millones de líneas te van a pasar algunas decenas de miles y eso ya es más manejable a mano ya ahí ahí sí puedes abrir un excel y puedes hacer algunos filtros sin que te explote la pc una vez que entendés cómo funciona eso ahí ya sabes qué filtros querés y ahí le empezás a hacer pedidos más grandes de un mes del último mes diciendo che pasame el último mes con este filtro particular que mire un regex de una parte de las urls con este user agent con este país y así sigue y contanos un poco a ver en líneas generales obviamente porque es un podcast y esto se podría extender al infinito pero cuatro o cinco pasos o si querés un poco más que implica un análisis de logs como si fuese un procesito desde el principio hasta el final y qué tipo de conclusiones podríamos sacar para mejorar nuestro SEO con este análisis sí abro la invitación que esto ya debe estar es obvio pero insisto porque soy hincha de pelotas si alguien tiene preguntas de los que están escuchando que nos busquen en LinkedIn o en Twitter y que nos tiren las preguntas ahí yo soy mucho más activo en Twitter que en LinkedIn tiene unas preguntas ahí de lo que nos llegamos a tocar o de lo que no se ha entendido y por lo menos yo te voy a tratar de ayudar en lo que pueda dale ya que lo mencionaste deja tus contactos yo soy Gastón Riera en todos lados todo junto Gastón Riera simple bien bien me preguntaste cuatro o cinco puntos para para analizar para analizarlo ¿qué pasos implica un proceso de análisis de logs? sí a mí me gusta siempre arrancar intentando responder una pregunta ¿cuál es el problema que quiero resolver? en general para sitios grandes en los sitios en los que yo suelo trabajar el crawl budget es un problema entonces pienso bueno ¿cómo hago para optimizar el crawl budget? cuando hablo de crawl budget es decir bueno Google tiene supuestamente Google dedica una cierta cantidad de recursos por día o por periodo de tiempo vamos a decir por día para que sea más cómodo para crawlear un sitio bueno entonces ponéle que tenés un sitio de un millón de páginas el tipo te dice bueno yo te voy a crawlear cien mil veces por día vos tenés que lo que y lo que a vos te interesa es que Google pueda llegar a crawlear ese millón de páginas si todo funcionase bien en un mundo ideal en diez días Google podría crawlarte todo el sitio si cada vez que crawlea crawlea única de esos cien mil cien mil veces crawlea una única nueva página eso nunca pasa en la realidad porque Google crawlea muchas más veces las páginas que son más importantes y así siguiendo entonces lo que lo que una de las cosas que yo arranco es decir bueno quiero optimizar el crawl budget quiero que Google llegue a ver primero las páginas que a mí más me interesa de ese millón de páginas seguro tengo un 10% de páginas o un 2% de páginas que son las que mejor convierten las que mueven mucho más el revenue y así siguiendo entonces yo quiero ver bueno yo quiero que en ese crawl budget en esa optimización Google siempre todos los días la mayor cantidad de veces por día encuentre y rastree ese 2% de páginas y después digo bueno ya me acomodé de eso después digo quiero que termine de rastrear el resto del sitio ahora ¿cómo lo hacemos? ¿qué son las cosas que yo suelo ver en estos pasos a seguir? primero es saber entender el sitio web entender los bloques del sitio web que estamos trabajando la forma más fácil de verlo es ver la estructura de las urls si eso es un e-commerce es simple en general está dividido en carpetas y para empezar a analizar los bloques agarramos una carpeta que tenga unas cuantas páginas unas 100, 100, 300 páginas o una una subcategoría una subcategoría agarramos todo lo que esté ahí y tratamos le pedimos a la gente que maneja los bloques o infraestructura que nos devuelva todos los bloques que contienen esas urls una vez que vemos esas urls intentamos de ver solamente para Google filtrando para Google para Googlebot cuantas veces Googlebot está llegando a esas urls y de esas veces que está llegando podemos ver por ejemplo los estados HTTP por ahí nos podemos encontrar que Google el 10% de las veces encuentra errores 404 eso si bien puede ser que esté correcto pero en general no ¿por qué está encontrando 404? un insight que tenemos ahí es bueno hay un link hay un crawl path camino de rastreo sería en español que Google está encontrando en alguna de las páginas que lo está llevando ahí ahí tenemos tenemos que ver bueno si Google está llevando 404 es porque hay un link ¿dónde está ese link? esos links no deberían estar entonces ya tenemos uno por otro lado podemos ver cuántos 301 hay si vemos que hay muchos 301 caemos en bueno eso es tiempo que está dedicando Google al cohete que no haya 301 aunque haya la menor cantidad posible lo mismo puede ser con 302 con 307 307 es un es un un estado que te dice lo que hace es compara el caché y solamente pide la página completa si el caché es un caché distinto al que tenía guardado Google entonces si tenemos páginas por ejemplo páginas de producto que tienen imágenes o un producto que no cambió o que no cambió o que lleva meses sin cambiar porque a veces los productos no cambian entonces Google dice bueno a ver yo entré a esta página la vi hace dos meses miro en mi caché la página no cambió entonces no pido toda la página de vuelta descargar todas las imágenes todo el contenido entonces el servidor le devuelve un 307 y Google se ahorra un poquito de de recursos ahí y ahí podemos ver de la misma manera podemos ver bueno imagínate que sea el 99,9% de los de los estados HTTP que todo está bien decir que todo está bien en ese caso hay algo que está mal porque no puede ser que solamente tengas HTTP 200 siempre va a haber alguna redirección y si tenés un sitio que es altamente templatizado como un e-commerce y estás viendo páginas de producto es muy probable que el caché no te está funcionando o que el servidor no está bien configurado al caché y bueno y me acabo de dar cuenta que los 3, 4 pasos que me dijiste se me fueron como a 70 pasos no, no, igual igual está bien, está bien se entendió incluso fue más detalle y qué digamos qué acciones podemos elaborar en base a este análisis que vos mencionaste como para corregir nuestro SEO mira las acciones simples están trabajar con el robots.txt eso es lo más rápido y simple y que no necesitas en general equipo de desarrollo eso para crawl budget para crawl budget sí que a veces es difícil atar la idea de que el análisis de logs es realmente hacer SEO porque SEO cuando se habla de SEO es optimizar para que Google te vea mejor o te posicione mejor yo me peleo con esa idea porque Google nunca te va a posicionar mejor si no te puede encontrar y necesitamos que te encuentres necesitamos que puedas ver todas las partes de tu sitio web que puedas entender todo el contenido y el contexto que tiene en tu sitio web entonces por ejemplo trabajando con este idea del crumbach podemos con el robot.txt podemos decir ¿sabes qué? Google hay toda una sección de nuestro sitio web la mitad de nuestro sitio web o todos estos recursos que vos estás pidiendo no los necesitas son recursos internos que no los usan en unos web que todo el otro ¡pumba! le pones un t-salvo en robot.txt y Google de la noche a la mañana deja de correrle la mitad del sitio y enfoca todos esos recursos que tenía en correrle el resto del sitio eso es algo es un insight y un accionable que podés tener otro accionable puede ser por ejemplo pinza que te podés encontrar es que Google esté encontrando páginas huérfanas que es decir que vos venís siguiendo el journey de Google y el tipo se quedó en una última página no siguió a otra o que crolea tres páginas tuyas y a la cuarta ya se va eso te dice que por ahí no tenés enlaces que sigan para tu sitio web o tenés demasiados enlaces externos hay un concepto que me parece importante aclarar acá que se llama la cola de crobleo o de croque en inglés que es ¿cómo funciona Googlebot? Googlebot agarra pide una página web descarga el HTML esto es muy resumido descarga el HTML y trata de encontrar todo lo que se parezca a un link ya sea ahref ya sea en JSON ya sea en Javascript lo que sea todo lo que se parezca a un link lo agarra y lo pone en una cola de croleo trata de analizar con sus propios métodos cuáles son los más importantes y empieza dice bueno acá tengo una lista de 700 links voy a empezar a crolear uno atrás de otro y cada vez que llega a ese link vuelve a hacer descarga el HTML mira los links y así va todo esto lo empieza a hacer en paralelo bueno cosas de programación y súper técnicas la cuestión es que si en ese crow queue en esa lista de croleo empiezan a haber más URLs que no son de tu sitio web estás incitando a Google de que deje de crolear tu sitio web y se vaya a otro que se vaya a otro o si entras en la última página no tenés ningún o sea una página huérfana que no tiene ningún link vaya para que apunte a tu propio sitio web ni siquiera un link al home es como que le estás diciendo a Google llegaste al final listo acá termino la joda son cosas que no deberíamos usar porque imaginate que sos un usuario y llegaste a esa página no tenés otro link para ir para otro lado ¿qué haces? poneme por lo menos una caja de búsqueda un link al home un algo bueno Google en ese caso funciona y ya que sacás el tema de los links también la posibilidad con los logs de verla cuando hay una distancia de rastreo demasiado alejada y no llegan ahí ¿no? el bot entonces sacarle un link directamente para cortar esa distancia de rastreo quiero decir si vos tenés por ejemplo demasiadas páginas que están a no sé digo cualquier cosa más de cinco clics de distancia y podés ver que bueno ahí no está llegando el bot y en esas páginas hay alguna que a vos te interesa que lleguen exacto es súper interesante lo que contás y para mí el análisis de logs tiene mucho poder o es muy poderoso si conocés cuáles son las páginas importantes de tu sitio web claro esa es la premisa de todo ¿no? o sea tenés que empezar por ahí es que hay mucha gente mucha gente que se inicia en SEO que bueno hay hay profesionales de SEO que son SEOs de checklist son los que a mí más me molestan pero yo trato de educarlos trato de decir bueno a ver charlemos si entendés el sitio web cosas así a veces me pongo medio pedante y quiero dejar de ser así pero bueno a lo que voy es muy importante entender el proyecto en el que estás por eso hablé al principio o en algún momento hablé de cuáles son las conversiones saber cuál es el concepto de conversión que tiene el sitio web cómo genera plata cuál es la razón de por qué ese sitio web grande más de 100.000 páginas o millones de páginas por qué está online por qué se está manteniendo y después te hablé de cuáles son el 2% de las páginas que te tienen que importar si vos sabés cuáles son esas páginas que te tienen que importar vas directamente a mirar eso en vez de perderte en las 700 millones de líneas de blog decir bueno yo quiero ver estas quiero que Google llegue a estas por ahí te encontrás que no está llegando o que no está llegando lo suficiente y ahí es donde empezás a decir ah si no está llegando lo suficiente puede que haya un error un poquito atrás y empezás a agrandar el scope y decís ah bueno tengo demasiados links no tengo suficientes links y así es donde te encontrás con una ensaladera y un montón de quilombos preciosos y bueno ese tip es clave o sea tener en cuenta cuáles son las páginas que vos querés analizar primero que te genere la conversión y basar tu análisis ahí para no irte a como vos bien dijiste millones de páginas más sí es que hay un concepto que bueno en el equipo en el que estoy ahora en el mato se unieron dos dos juniors y un concepto en el que en el que yo hincho mucho las bolas es en el costo y oportunidad porque las empresas nos están pagando un sueldo a nosotros y es un costo para las empresas entonces nosotros tenemos que poder devolverle ese costo y generarle más plata entonces no podemos optimizar todas las páginas del sitio web porque queremos optimizarlas porque somos SEO y que queremos que todas sean que posicionen perfectas no tenemos que ir a las que generan mayor impacto las que generan más plata generan más revenue o a las keywords que generan potencialmente más visitas ahí es donde tenemos que primero enfocarnos si vemos que eso se pone muy difícil ir al segundo nivel y así siendo porque si es un sitio otra vez de cien mil páginas o de millones de páginas y vos necesitas pasar una hora optimizando cada una de esas páginas necesitas un millón de horas y eso te da unos cuantos años no te alcanza la vida parece exacto sí totalmente parece un concepto simple pero es fundamental que no todas las páginas se les pueda dar el mismo tratamiento definitivamente Gastón ¿qué herramientas recomendás para analizar logs? yo no he trabajado con muchas herramientas depende el tamaño del proyecto en el que te quieras meter las herramientas que vas a tener disponibles y cuánta plata puedes gastar cuánto tiempo puedes dedicarle cuando estaba en Mercado Libre y acá en Envato tenía y tengo la suerte que hay un equipo de datos que maneja la base de datos y que tenemos acceso a los blogs a través de una de una consola y podemos hacer queries SQL consultas SQL y ahí directamente tenés acceso ilimitado y muy simple ahora si no tenés ese caso trabajé en algunos proyectos cuando eras freelance de sitios relativamente grandes y podés usar el análisis de logs el analizador de logs de Screaming Frog que es bastante económico anda bastante bien para 10, 12, 15 millones de líneas sin que te explote la compu la única contra que yo la encuentro es que solamente sirve para analizar los bots pero te da muchos insights muy piolas esto perdón te hago ahí un comentario esto no está con la licencia básica de Screaming Frog sino que es otra licencia es otra la licencia del bot analyzer creo que vale 100 o 200 dólares o 150 dólares americanos por año que para mí vale la pena si llegas si estás en un proyecto que tenés que analizar los logs súper económico ya si no tenés que caer si no tenés tiempo y tenés si tenés presupuesto y no tenés tiempo o si tenés presupuesto y tenés tiempo podés caer con empresas yo trabajé por muy poco tiempo en Mercado Libre con Deepcrawl Deepcrawl que me cuesta pronunciarlo que tiene el loguito verde la verdad que me pareció muy bueno hacían las cosas muy bien era muy interesante pero es caro era costoso sé que también está Botify sé que también está Oncrawl y otros más pero estamos hablando de que eso tenés que tener una billetera grande tenés que ser una empresa que factura unos cuantos miles de dólares para que valga la pena y bueno creo que hasta ahí llegué y lo que vos mencionaste al principio de la charla que solamente el 1% de los sitios del mundo se justificaría hacer un análisis de log definitivamente y seguro hay más empresas y más servicios que yo no los conozco porque no no los necesité o no tuve que salir a buscar la recomendación que yo le hago a todos los que están en SEO que quieran aprender SEO todo empieza en Google lamentablemente a googlear yo aprendí aprendí SEO googleando es una ironía increíble pero así es como como se empieza no totalmente y lo comparto 100% podés comprarte todos los cursos que haya dando vueltas y demás pero si querés dar el salto realmente exponerse y googlear y digamos tener ese desafío y encontrarte con cosas a solucionar que ahí es cuando te aparecen muchos problemas y cuando vas aprendiendo a solucionar esos problemas definitivamente hay algo que a mí me gusta muchísimo deseo que es la comunidad ahí yo siento tengo una obligación moral de devolverla a la comunidad me gusta mucho porque yo aprendí y estoy en esta profesión gracias a que alguien fue muy generoso conmigo personas que no conozco que estaban en un foro que yo preguntaba y me respondían y me ayudaban y así me terminaron ayudando tanto que generaba una curiosidad yo de esa curiosidad terminé haciendo una profesión y hoy en día estoy viviendo en otro país y un montón de cosas por alguien que fue muy buena onda y generoso y me ayudó entonces yo digo ayudemos hoy en día más aún con toda la necesidad de gente que necesita trabajo y la que te manda enorme que hay deseos apóyense en la comunidad para mí es algo más lindo que hay por ahí hay hay gente hay gente guacha hay gente que no te va a responder o gente que te va a tratar mal seguro gente mal en el mundo va a ver por ahí me escribís me escriben a mí y yo no les puedo responder después de unos días puede ser forma rara en un mal momento pero la mayoría de la gente de la comunidad de SEO te va a ayudar y te va a responder invito a todos los que estén escuchando esto a meterse a no tenerle miedo nadie nació sabiendo totalmente y Gastón para ir cerrando ¿qué fuentes recomendás para bueno el tema de este episodio en particular para aprender de logs o de SEO técnico en general uno ya sabemos ya lo mencionaste arroba Gastón Riera escriban ahí algún otro vos sabés que yo no he encontrado una una fuente maestra para aprender de esto porque todavía como está muy sesgado a sitios muy grandes y a personas que se dedican no es que un un freelance que maneja cinco o siete sitios te va a saber hacer SEO saber análisis de logs en general son equipos que están in house o que ya trabajan en agencias grandes que pueden manejar equipos grandes clientes grandes perdón entonces a veces los que saben de análisis de logs no tienen tiempo para contarlo a la comunidad lo que yo recomiendo siempre es empezar por la documentación de Google que la van mejorando poco a poco habemos varios que somos muy rompehuevos y muy cansadores de paciencia para que lo mejoren y le van poniendo pilas empezar por la documentación de Google hay una documentación avanzada que habla sobre cómo mejorar no necesariamente mejorar el core budget pero mejorar cómo Google colorea nuestro sitio y después yo recomiendo que veas seguro va a haber algunas guías y algunos tutoriales de las empresas grandes seguro hay una guía de Deeppro una de Moss una de Oncrawl de Botify arrancar por ahí y eso te va a generar dudas con esas dudas empezás a preguntar siempre va a haber alguien que te va a decir che vas a ver que yo justo leí esto o hay una documentación de Cloudflare que habla de que si toqueteas por acá te metes ahí a mí me gusta pensar mucho arrancar con el problema yo tengo un problema y quiero resolverlo y ahí se te abren un montón de posibilidades que decís bueno tengo que resolverlo tengo que aprender tengo que encontrar la información y va a pasar nunca bajar los brazos y preguntar otra vez vuelvo a lo que dije hace un ratito apoyarte en la comunidad siempre va a haber alguien que te va a ayudar y no cometer el error que cometemos muchos de preguntarle de una a John Mueller a John Mueller o a Martin Splitz o a Gary Ice porque a esos tipos le deben llegar cientos de preguntas por minuto y no tienen tiempo de respondernos la verdad o cómo hacer las cosas porque ellos están atados por NDA por la compañía tienen que dar preguntas políticamente correctas y un montón de cosas mejor ir directamente a alguien que trabaja en la industria que estás vos si trabajas en un e-commerce preguntarle a los que trabajan en Mercado Libre escribirles un tweet o Mercado Libre o despegar TripAdvisor en Brasil estas americanas ir y preguntarle che tengo este problema me decís por dónde empezar a ver o a dónde mirar o a quién preguntarle por lo menos y ahí ya empezás y así se crece la red para todo esto Twitter para preguntar siempre la mejor comunidad SEO está en Twitter hay un poco más en Reddit pero ya en Reddit es solamente en inglés y hay algunas personalidades que son menos que no me caen bien Gastón te agradezco mucho la verdad que fue súper claro quiero agradecer también los aportes que haces a la comunidad está súper activo síganlo a Gastón en Twitter y en otras redes sociales creo que Twitter es la que más activo estás ¿no? o me equivoco sí casi te diría que la única que estoy activo o la única bueno sí estoy también en LinkedIn obviamente pero ahí es mi mi perfil profesional en donde en LinkedIn nunca voy a decir que hago Black Hat por ejemplo en Twitter sí muchas gracias por la invitación Guido la verdad que me sentí muy cómodo invito a quiero agradecer a todos los que estén escuchando si llegaron hasta acá porque ya llevamos casi una hora si algo no se entendió o si me equivoqué en algo seguro me equivoqué dije una lanzada por favor challengeenme búsquenme pregunten rompa las bolas así como todos crecemos romper las bolas nada más argentino que eso lo que acabo de decir por Dios totalmente nos despedimos con esto te mando un abrazo grande y queda cursada ya una próxima invitación para hablar de otro tema de gestionando el CEO por supuesto muchas gracias te mando un abrazo encontrar pronto en un nuevo episodio de gestionando el CEO hasta luego un abrazo un abrazo un abrazo por favor Gracias.